Y aquí está él, claro que sí, la persona que viene inyectando completamente alegría a la cafetería, gracias Lapisito. Era una amiga de una amiga, de una amiga de mi vez, y al verla sin pensarlo y sin dudarlo, la solicitud le envié. Pasaron tan solo unos segundos y aceptó, y como loco es que me puse yo. Cuando vi su fotografía, me hechizó, me hizo acelerar mi corazón, son, son. Pasa, pásame tu what, pasa, pásame tu what, que me gustas, que me encantas, y un helado te quiero invitar. Pasa, pásame tu what, pasa, pásame tu what, que está aquí preocupada, si te dejas salir tus papás. Para ir al parque y te pueda conocer, y yo tu hobby un día pueda ser. ¡Je, je, 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 je! ¡Lapisito! ¡Lapisito! ¡Vete a Choco, venga a Choco, sale Choco, órale Choco, sale Choco! Me llamo, me sigue y la sigo, y no me canso de ver. Sus videos, bailando en su Insta, y las fotos de su bebé. Pasaron tan solo unas horas, dos o tres, y no me he podido despegar. He quedado en la computadora, porque no me ha pasado a un sub-What. Pasa, pásame tu what, pasa, pásame tu what, que me gustas, que me encantas, y un helado te quiero invitar. Pasa, pásame tu what's, pasa, pásame tu what's, si estás libre ocupada, si te dejas salir tu al pan, para ir al parque y te pueda conocer, y yo tu novia un día pueda ser. Pasa, pásame tu what's, pásame tu what's, pásame tu what's, si te gustas, si te dejas, si te dejas, si estás libre ocupada, si te dejas salir tu al pan, para ir al parque y te pueda conocer, y yo tu novia un día pueda ser. ¡Sale! ¡Feliz cumpleaños, Lapisito! ¡Alfredo Ordaz Campos! ¡Feliz cumpleaños, Lapisito! ¡Gracias, gracias! ¡Lapisito, Lapisito, Lapisito, Lapisito! ¡Que cumpleaños, muchos años más! ¡Muchas gracias, Lapisito! ¡Que duele, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchísimas felicidades, papacito lindo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Gernal! ¡Creo que... ¡Gracias, Manuel!